Amigos muy buenos días sabes que a mí me pagan por leer si a mí me pagan por leer porque de cada libro que leo pues sacó valiosa información o sea información muy valiosa que la utilizo para escribir blogs que la utilizo para escribir mis libros que la utilizo para dar charlas que la utilizo para compartir con mis amigos que la utilizo para mi vida personal para yo alcanzar lo que realmente quiero que sea parte de mi vida o sea para crecer a nivel financiero a nivel personal a nivel de salud a nivel social a nivel espiritual a nivel de pareja a nivel de todo en general en otras palabras mi gente de cada libro que yo leo pues estoy sacando información muy 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 valiosa que me realmente me ayuda a mí a lograr lo que realmente quiero para mi vida entonces tú debes hacer exactamente lo mismo si quieres motivarse a leer yo creo que es una de las mejores maneras tú debes de cambiar 500 dólares en billetes de 5 de 10 de 20 o sea la idea es de que hagas un paquetito dinero un paquete más o menos así lo puedes cambiar de 10 de 5 de 20 para que lo ponga al lado de tu cama lo lo ponga los huevos lado tu cama al lado de tu sofá o sea por los otros horas estar y ponlo junto a tus libros para que para que eso te motiva a leer si el dinero es que te motiva a ti pues trata de ponerlo ahí para que te motivas a leer porque el dinero hijo mueve mente mueve 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 masas entonces eso a mí me motiva a leer yo pienso que cada libro que esto que yo estoy leyendo pues me están pagando por leer y que tengo que entregar un reporte al final de la lectura final del libro tengo que entregar un reporte y eso me hace a mí tomar mucho más conciencia del libro que estoy leyendo por ejemplo yo tengo ya cinco libros publicados no tengo dos libros publicados hay dos tres que están en el computador o en el ordenador que voy tengo que corregir para poder en amazon para mandar para el editorial para que lo impriman o sea para editarlo y empezar a vender entonces tú debes hacer exactamente lo mismo ponte a a leer libros para que aprendas a cómo comer sano a cómo dormir bien a cómo estar mejor física y mentalmente a cómo ganar mucho más dinero a cómo salirte siempre con la tuya a cómo realmente ser hacer o tener lo que tú quieras para tu vida y el truco que te dijeron siendo cambia por lo menos un billete de 500 dólares o sea trata de hacer un paquetico de dinero así más o menos para que lo pongas el lado de tu cama en el sofá donde suelas estar y piensas que están pagando por bueno te están pagando por leer de una manera indirecta así por están pagando porque de cada información que yo saco de los libros pues hoy la comparto con los demás y me pagan por ello o sea la comparto a nivel de charla a nivel de libros a nivel de un vídeo o sea por a través de un vídeo de youtube por a través de un blog por a través de los consejos que doy que consigo que me pagan por ello etcétera etcétera y son más importantes para yo ayudarme a mí mismo y una vez que yo me ayuda a mí mismo automáticamente empiezo a ayudar también a los demás así que haz lo que tengas que hacer y empiezas a leer porque la lectura nos hace gente nos humaniza nos hace sentir nos hace agudizar la vista el oído que es lo más importante la vista y el oído y sobre todo nos hace sentir motivado para seguir creciendo para seguir evolucionando por ejemplo yo solo el libro suelo leer libros de psicología de psiquiatría de psiquiatría de finanzas de autoayuda en general sobre pues o sea consejos prácticos para crecer y evolucionar de hecho todo lo que yo he leído o sea la mayoría un 10% o un 5% de la información que yo leo pues la utilizo para poner en mis libros que podrás encontrar en Amazon el primero se titula como hacer tus sueños en muchas realidades y el segundo se titula como las nueve reglas del equilibrio si cambia lo que percibes cambiarás tu vida es un libro que he ayudado a cientos de personas por a través de cientos de trucos por a través de cientos de consejos que yo voy cantando por a través de mi día a día y ahí está venga un saludo y por ahí te veo chau chau